Marco Lavín se defiende tras su puesto romance con la ex de Pablo Lyle. Ana Araujo, expareja de Pablo Lyle, sigue dando de qué hablar luego de que compartiera varias fotografías románticas junto a Marco Lavín, un estilista que se presume es su novio, pese a que nunca se confirmó su separación del actor. ¿A poco Pablo le dio chance de tener novio? Quédate aquí que te contamos todo el chismecito y todo lo que dijo de su nuevo amor. Actualmente, Pablo Lyle se encuentra cumpliendo una sentencia de 5 años tras las recas, luego de tener un altercado con un hombre de la tercera edad, que lo llevaron a vivir el momento más difícil de su vida. Pero, ¿qué ha hecho su ex esposa desde su sentencia? Hasta ahora, se sabe que Ana Araujo ha decidido continuar con su vida sentimental, justo como él se lo pidió. Sí, según compartieron amigos cercanos del actor que afirman que ambos llegaron a un acuerdo para que Ana continuara con su vida, mientras pasan por este trago amargo. Por ello, hace poco se desató toda una polémica porque la mujer comenzó a salir con Marco Lavín, un joven estilista y fotógrafo que, al parecer, se ha encargado de dejar bella a Ana durante los últimos meses. No se sabe en qué condiciones se conocieron, pero las imágenes que la empresaria ha compartido en su cuenta oficial de Instagram han dejado saber que están juntos como una pareja, pues más de una vez han compartido fotografías donde se les puede ver abrazándose y hasta besándose. Pese a que Ana ha comentado que Pablo ya no es más su pareja, sus seguidores se han cuestionado si realmente están separados o se están tomando un tiempo en lo que él termina de cumplir su sentencia. ¿Qué será? Y como era de esperarse, estos cuestionamientos ya han resonado en Marco Lavín, quien no dudó en compartir un contundente mensaje sobre su relación con Ana, aclarando que parte de la información que se ha compartido en la red sobre él es falsa. Pan y circo, y hasta empresario dicen que soy. Si supieran que sigo juntando tostones para las ballenas en el barrio y para los tabacos sueltos, no se crean todo lo que leen homies y me incluyo. Fue el mensaje que compartió el misterioso hombre. Este mensaje avivó aún más la polémica y desató todo tipo de comentarios entre quienes no están de acuerdo con que Ana continúe con su vida mientras Pablo espera, pues aseguran es un acto desleal y quienes en realidad apoyan que continúe en busca del amor. A pesar de esto, Ana Araujo no ocultó su relación y hasta salió a defenderse de los señalamientos. Qué difícil es ver a una mujer que te incomoda, que su manera de ser, de vestir o de vivir se sale de tus estructuras mentales. Qué incómodo que te muestren que el mundo es mucho más grande de como tú lo conoces. Qué difícil es ver a otra persona hacer lo que tu corazón añora, pero no te atreves. Sentenció la joven. ¿Crees que la polémica termine con el nuevo romance de Ana Araujo? Cuéntanos a través de los comentarios. Te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app exafm porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda, en todas partes, ponte exa.